Desde los estudios de Despierta América en Miami hasta los de Managua en Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, te queremos decir, Daisy Piqui Páez, definitivamente sos un orgullo nicaragüense y por esa razón, todo el canal del orgullo nicaragüense y especialmente la revista Voz TV y también de Sol a Sol, con Justo Velázquez, nuestro presentador, quieren hacerte entrega de un detalle muy especial a cargo de Caronan, evento y de corazón. ¡Sos nuestro orgullo nicaragüense, Daisy Piqui Páez! ¡Felizidades, Piqui Páez! ¡Hola! ¡Muchito, gracias! Hoy temprano yo te saludé y yo te decía que me siento orgulloso de tenerte como nicaragüense y que hayas puesto en alto el nombre de Nicaragua y realmente uno se siente emocionado al verte el trabajo que has hecho y cómo con esa determinación vos te lo propusiste y lo lograste. Ese mensaje creo que no solamente lo lleva a los comunicadores sino también a todos y cada uno de los nicaragüenses que a veces nos despertamos creyendo que no somos capaces de lograr cosas y vos decís, si te lo propones lo puedes lograr. Así es que felicidades y con todo cariño, pocas veces he regalado flores. Pero es tan linda y es mi color preferido. Lo sabía, por eso ayer por la noche, luego de haber conversado con vos vía chat, les dije a mis amigos de Carol Land Eventos y Decoraciones, necesito flores con el color de una de las 25 mujeres más poderosas de la revista People en Español. Gracias Piqui, que realmente orgullo, cariño y mucho amor tenerte aquí en la revista y sobre todo llenarnos de tu energía, de tu positivismo. Aparte de tu gran profesionalismo también, cómo nos has demostrado con tanta espontaneidad, dulzura y ternura que las cosas se pueden hacer siempre y cuando nos proponemos alcanzar y cumplir nuestros sueños. Yo tengo una pregunta para vos, ¿qué sigue? No lo sé. Seguir luchando, seguir trabajando. No sé, a veces, como usted dice, hay momentos en los que uno duda, que no tiene paciencia, que no sabe si lo va a lograr y en algunas ocasiones uno no lo logra. Pero siempre es importante seguir luchando por lo que uno quiere, por lo que uno ama. Y a veces sí se dan las cosas y a mí Dios me ha puesto a muchos ángeles, muchos ángelitos en el camino que me han seguido ayudando. Hay un momento, una cobertura que te mataron a hacer, ¿cómo le llaman eso? La alfombra. La alfombra roja. La alfombra roja y que vos y los artistas, ¿cómo iban donde vos? Para platicar con vos eso, me emocionó mucho el día que vos compartiste ese video y te lo comento ahorita para que sepas que lo tengo presente, pues, ese momento. Y qué bonito, qué bonito, nos llena de mucho orgullo y felicidad. Gracias, sí, esa fue otra ayuda de diferentes ángelitos que me decían, una de los que estaban ahí apoyando el evento, ok, te voy a llamar a tal persona, te voy a ayudar en esto. Es sin duda, desde el día uno he tenido, he tenido un ángel. Qué belleza, qué belleza. Gracias a este aplauso para Daisy Piqui Páez. A título personal y en nombre de la revista de Sol a Sol que se transmite por Vox TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, gracias. Una vez más lo reiteramos, sos un orgullo nicaragüense y ahora también te vamos a entregar un nuevo título, porque aquí abundan las reinas. Entonces sos la reina de la televisión nacional en Estados Unidos. ¡Esto! Así que de unas reinas, ciudades por esos 40 años de orgullo nicaragüense promoviendo los valores culturales. Y para cerrar con broche de oro, esta revista que sin duda alguna ha promovido el orgullo nicaragüense, continúa entre nosotros Daisy Piqui Páez, una de las 25 mujeres más influyentes según la revista People en Español durante 2019 y le viene a cantar exclusivamente a ella el cantautor originario de Masaya, Nieves Martínez. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 Oh, darlin', bless your head on my beating heart I'm thinking now, love, maybe we are right where we are Maybe we are right where we are We are right where we are